Una nueva vida y ahora se hacen un video de este video de este video ¿Pero qué es? ¿Crees que acá hay un loco que tiene un nombre de... ... ¿Cálas Coladas? Sí, 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 sí Ahí lo maté ¿Cómo se llama? Ahí lo maté No, uno se llama... No sé qué, peludo Se llama Trasero Sucio